Están presupuestando ingresos muy por arriba de lo que nosotros creemos porque estamos viendo la situación de las empresas. Desde la Asociación Nacional de la Empresa Privada, el proyecto de presupuesto general de la Nación para el próximo año está inflado y consideran inviable la recaudación fiscal que el Ministerio de Hacienda se ha proyectado. A la fecha aseguran no hay un plan claro de reactivación a corto, mediano y largo plazo. Además, ven con preocupación la deuda pública y critican falta de disposición del Ejecutivo para rendir cuentas sobre el uso de los fondos públicos. Más grave aún, estamos viendo que el país se ha endeudado demasiado rápido, no se ha rendido cuentas en que se ha utilizado ese endeudamiento adicional. Lo primero que hay que hacer es recortar el gasto público, invertir más en infraestructura pública. Y lo segundo, como bien dice Agustín, es potenciar la actividad económica. Eso automáticamente le genera más ingresos al Estado. Y aunque el tema que les atañe es lo económico, los titulares de la gremial consideran indispensable para empujar la economía las buenas relaciones entre poderes del Estado y demás sectores que componen la sociedad para trabajar de la mano y enviar un mensaje positivo a los inversionistas. Estamos en toda la disposición de trabajar con el gobierno del presidente Bukele, con él también. Nosotros, como decía, pues no somos oposición de nadie, estamos para colaborar, para sacar el país adelante. No hay otra fórmula que generar confianza, que generar predictibilidad, porque eso va a generar un dinamismo. Pero creo que más que eso también es enfocar en que las inversiones que ya están establecidas no se pierdan. Reportan caída en las exportaciones de hasta el 21%, 36% en construcción y 33% en la industria. Actores económicos han advertido una recuperación lenta. No es que estemos creciendo, es que ya dejamos de caer, ya empezamos a recuperarnos. Pero al cierre de año, Moisés, vamos a estar todavía abajo de como estábamos en enero de este año. ¿Su estimación de cómo va a terminar? Vamos a estar, como bien dice Agustín, como un 9%, 10% abajo. Aunque aplauden la reducción de homicidios, dicen, la seguridad ciudadana engloba más aspectos que tienen en su sobra a los pequeños y grandes empresarios. La extorsión, por ejemplo. Los criminales continúan lucrándose a punta de intimidación, violencia o amenazas. Los negocios, a pesar de que estuvieron cerrados en la cuarentena, a muchos les estuvieron cobrando renta. Y a otros, cuando abrieron, les cobraron la renta retroactiva por los meses que estuvieron cerrados. Entonces, la seguridad es un tema que nos está afectando. En otro orden, sentaron postura respecto a la iniciativa del vicepresidente Félix Ulloa de liderar un estudio para presentar propuestas de reformas a la Carta Magna. Aseguran que ven el tema con cautela, desconfianza y además están expectantes. A su juicio, es un proceso que debería iniciar desde el seno legislativo. Cuando un proceso de reforma inicia en el Ejecutivo, nos degenera mucha desconfianza. Porque cuando el Ejecutivo está tratando de modificar la Constitución, es porque le estorba de alguna manera, le obstaculiza o quiere más poder. Para El Noticiero, Lidia Magaña.